Bueno, muy bien, seguimos aquí en la tarde por C5N. Vamos a empezar a transitar un capítulo, decíamos, la verdad, en algún punto, con un total repudio, ¿no? Vamos a abordarlo en términos periodísticos, pero ya desde el vamos repudiamos totalmente la represión que tuvo lugar en la provincia de Jujuy. Pero claro, está, hay que indagar, hay que, de alguna manera, entrar en contacto con cuál es la problemática. Para eso tenemos en nuestros estudios a la dirigente política, Miriam Bregman. Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. También está con nosotros el legislador Gastón Remy. Gastón, ¿cómo estás? Hola. Legislador que todavía no asumió, ¿no? Esto hay que decirlo. No me dejan asumir. No te dejan asumir. Hace 10 meses. ¿Querés contarnos en principio eso y después nos metemos de lleno en el tema? Sí, la audiencia, para que pueda comprender algo que puede resultar insólito, hace casi 11 meses que, por orden del gobernador Morales, no me dejan asumir como diputado del Frente de Izquierda en la legislatura de Jujuy. El diputado del Frente de Izquierda que renunció el 5 de mayo, a él no le aceptan su renuncia, algo que el Frente de Izquierda ha hecho la rotación de bancas en todos los lugares. Eso es para que se entienda. Siempre la izquierda va rotando en sus bancas para completar el periodo. Exactamente. Desde 2011, en ningún lugar del país ni en el Congreso se prohibió. Solamente donde gobierna Morales, al no aceptarle la renuncia. Y bueno, eso está traduciéndose en una proscripción, como te digo, ya gravísima. Mañana va a haber sesión para preparar el discurso del gobernador y ya dijeron que mañana tampoco voy a poder asumir. Bueno, me parecía importante primero para tener en cuenta esto, ¿no? Y ahora, Carla, sí, ¿no? Por supuesto, meternos en este tema. Ustedes están viendo las imágenes, seguramente vamos a estar reproduciéndolas de lo que sucedió allí en el barrio Campo Verde, donde los vecinos se oponen a quedarse sin un espacio verde, ¿no? Este es el reclamo central de los vecinos, un lugar donde se ha dispuesto la construcción de una escuela. Los vecinos decían, no nos oponemos a la construcción de una escuela, pero sí nos resistimos a quedarnos sin este espacio verde. Bueno, de hecho hicieron una protesta, seguramente ustedes tendrán más datos al respecto y esto es lo que pasó, ¿no? Desde la gobernación se envía a la policía montada con gases lacrimógenos, con balas de goma, con latigazos hacia la gente que estaba protestando. Sí, totalmente. Las imágenes casi hablan por sí solas. Esta de acá de los caballos están corriendo a niñas, no sé si se llega a captar eso. Hasta hace poquito hubo cinco detenidos que los liberaron, le pegaron a mujeres, a ancianos que estaban defendiendo lo que es para ellos un patrimonio de hace 30 años que es su único espacio verde, la única cancha, esto es arriba del cerro, es un lugar que es muy pobre, muy popular y a cuatro cuadras hay un lugar donde hay una escuela abandonada y lo que se le solicita a Morales es que haga la escuela que él quiera hacer en ese lugar y respete. Bueno, eso él ha impuesto bajo la fuerza esto y bueno, le han pegado incluso también a diputadas como Natalia Morales o el concejal Guillermo Alemán por haber estado el miércoles ahí. Yo estuve a las siete y media acompañando también, después tuve que venir para acá porque hicimos esa presentación en la corte por el tema de la banca y bueno, en la tarde hicieron esto y hoy el barrio Campo Verde sigue militarizado, que es lo más grave, porque no terminó. O sea, la policía marca las casas de las personas que ayer manifestaron en la capital Jujenia y está lleno de policías todo este barrio, lo cual es gravísimo porque estamos a pocos días de un nuevo aniversario de lo que fue el 24 de marzo. Miriam, a ver, la verdad que uno se queda pasmado por las imágenes, pero también en un punto resulta complejo de entender, ¿no? Por un lado, el gobernador quiere hacer una escuela, pero claro, quiere hacerla en ese lugar en particular, como dice Gastón Remy, a cuatro cuadras hay un colegio abandonado, digo, ¿por qué no se hace allí? ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo está encarado esto? Mirá, creo que tiene que ver todo lo que estamos hablando, incluida la proscripción de frente de izquierda, tiene que ver con esto. Morales viene ejerciendo un gobierno sumamente represivo desde que asumió. Yo he viajado a Jujuy, hemos ido con organismos de derechos humanos, con diputados, con diputadas, denunciando esto del mismo día que asumió Morales. Pero la pandemia incrementó esto. La provincia está en una situación crítica. De hecho, la mamá de un compañero diputado nuestro de Jujuy, Alejandro Vilca, murió sin tener asistencia médica de COVID porque colapsó el sistema de salud en Jujuy, algo que no se sabe, no se habla y que evidentemente tiene esa habilidad que tienen algunos de conseguir una cierta protección para que nadie se lo diga. Murió en su casa con la asistencia de oxígeno que le consiguieron mis propios compañeros para ayudarla. Es decir, que tuvo incluso colapso del sistema sanitario. Eso lo tradujo en un incremento hacia toda la población, hacia los sectores populares. Vendedores ambulantes son reprimidos, vendedoras, porque la mayoría son mujeres, son reprimidas permanentemente. Y en ese marco lo que está pasando, bueno, Campo Verde es otra más. Ahí hay una cultura popular que tiene ese lugar, que lo recuperó hace varios años, como decía Gastón, le proponen hacer la escuela a cuatro cuadras, pero él todo lo mide como quien tiene el poder en la provincia. No, él tiene el poder, él está ligado a los sectores de poder, los ingenios poderosos que tiene la provincia, y desde ahí se maneja. En ese marco, a Gastón lo considera un claro opositor, incluso, bueno, lo vemos, está este hecho, ¿dónde van a estar los legisladores del frente izquierda si no es donde hay represión, tratando de ayudar? Él ha denunciado el fraude que quiso hacer morales en donde está ubicado precisamente el ingenio Ledesma, en general San Martín. Todo eso hace que ahora sea Vox Populi, entonces Gastón Remi no asume. No son dos cosas separadas, es parte de un régimen policial que se instaló en esta provincia y la proscripción a Gastón está ligada a eso. Por eso nosotros creemos que hay una clara violación de derechos constitucionales, de los derechos políticos, porque lo eligió casi el 20% de la población. Entonces es un sector muy grande el que hoy no tiene su representación política. Hicimos en el día de ayer una presentación a la Corte Suprema reclamando la competencia originaria que, por ejemplo, la Corte usó hace poco para intervenir en un caso de Formosa. Bueno, nosotros queremos que intervenga en Jujuy. Queremos que diga que esta situación permanente de represión en Campo Verde, una represión el 8 de marzo a mujeres, un 8 de marzo, ahora viene el 24 de marzo, militariza el barrio. Parece que está buscando atacar todos los símbolos, ¿no? No, no lo vamos a permitir. Nos puede proscribir, puede hacer lo que quiera Morales, no vamos a parar, iremos a las distancias nacionales, a las distancias internacionales, pero no vamos a permitir que al frente de izquierda lo trate así. Ahora, eso parece ser como una forma de ejercicio del poder, por lo que ustedes están describiendo, ¿no? Y en este caso en particular llama mucho la atención si hay un interés detrás, digo, en la construcción de la escuela, ¿o qué? Porque la verdad parece ser una problemática que hasta se pudiera resolver con un diálogo entre los vecinos, con una negociación, con una contrapropuesta también para ver si se puede hacer de otra manera, como decías vos, Gastón, en esa escuela abandonada. Mirá, Morales consiguió un crédito internacional, él dice que va a construir más de 200 escuelas, y eso, imaginate, es un negocio formidable para algunos amigos de la obra pública en la provincia, que muchos están ligados directamente al poder político e histórico, y bueno, creo que si hiciera público los contratos y quién se los está quedando y cómo van a ser esas obras, se podría comprender mucho más por qué el capricho aparente de hacer la escuela ahí y no a cuatro cuadras. Insisto, Jujuy tiene un problema estructural, no hay lugar para hacer deporte, entonces la OMS recomienda a los chicos tener lugares, y más en la pandemia, y ahí van chicos pobres, las mujeres dicen, no tengo cómo pagárselo, y acá es la única forma que vaya y haga deporte. Bueno, a esas mujeres le pegaron de nuevo el miércoles. Miriam, en este contexto, a ver, vos recién hacías una mención, atando un poco la actitud del gobernador Morales también con la forma en la cual se está llevando adelante la política sanitaria en la provincia. Digo, ¿qué es lo que se está viendo? Hemos tenido a lo largo de los últimos meses muchos reclamos de distintos referentes de la provincia, incluso algunos médicos también en su momento, que reclamaban mayor protección, mayor presupuesto, y de alguna manera lo que uno veía era cierta desprotección en términos generales. Desprotección y una clara violación de los derechos humanos, ¿no? Porque, bueno, ayer también, eso lo olvidé mencionarlo, estuvimos con la Secretaría de Derechos Humanos, que ya sacó un pronunciamiento, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que dirige Horacio Pietragala, porque vos pensá que cuál fue el mecanismo que eligió cuando comenzó la pandemia, señalar las casas. Recuerden ustedes que generó un repudio señalar las casas, no sé qué creía, que estaba en la Segunda Guerra Mundial, un método terrible de ir a señalar la casa de quien tenía COVID y que los vecinos controlen y denuncien, bueno, reminiscencias históricas espantosas, y ahora lo que está haciendo es ir casa por casa y señalar las casas de los que estuvieron en la protesta de Campo Verde. Entonces, creo que tanta represión tiene que ver, porque él sabe que la provincia está muy, muy complicada económicamente y también la situación de COVID que hay, ¿no? Allí, bueno, hay protestas, Gastón te puede contar del personal de salud permanentemente, pero claro, la manera de protegerse contra esos reclamos y que se sepa, y yo te cuento el caso de una señora con nombre y apellido mamá de nuestro compañero, o sea, no te estoy dando un caso que me enteré por los diarios, así creo que si vos preguntás en Jujuy vas a tener un montón de casos de gente que murió prácticamente sin asistencia médica en esta pandemia, entonces creo que eso hace que se incremente la represión, lo cual no lo justifica, sino que lo agrava, porque a una situación social, médica, sanitaria muy grave, le agrega además una represión política y una proscripción brutal como es la que estamos sufriendo nosotros. Sí, en torno a la situación sanitaria, Gastón, hemos hablado con vos cuando estabas allí en la provincia y hemos visto ese colapso, porque como decía Julián, hemos hablado infinidad de veces con médicos que denunciaban la situación y recuerdo también la porosidad de la frontera, ¿no? Que es otro factor determinante en la provincia. Sí, y déjame decirte que ayer hubo una movilización muy grande de enfermeras y médicos en la localidad de Libertad de San Martín, donde está el ingenio Ledesma, hubo un temporal que destruyó parte del único hospital público, pese a que ahí está uno de los 10 más ricos del país y no se le cobra impuesto municipal, y en ese lugar se manifestaron porque es tan precario el hospital público que hubo una lluvia muy fuerte y el hospital quedó prácticamente inutilizable. Entonces, así pretende enfrentar la pandemia en una provincia donde no se construyó nada, donde prácticamente no hay respiradores y a los humos se armaban toldos, y a eso le llamaban hospital de campaña. Y él quiere venderse como alguien que es capaz de gestionar una pandemia. Fue muy fuerte la represión también y persecución durante la pandemia para callar todos estos reclamos que se están dando. Y quiero aclarar un elemento más que eraísimo. Hoy a la persona, que es una mujer que está al frente de la biblioteca del barrio Campo Verde, le llegó una citación, una orden directamente de la municipalidad de San Salvador, diciéndole que la van a trasladar del lugar, porque ella es una de las personas que está a la cabeza de los vecinos y sufrió también una represión enorme, está en los videos el día miércoles. Entonces, hasta persecución laboral para desactivar y que en Jujuy nadie levante la cabeza. Pero a ver, uno se pregunta qué pasa con el resto de la representación política, porque obviamente esto no debe escapar al resto de los dirigentes de la provincia. Bueno, Julián, mirá, Jujuy Morales actúa gracias a que tiene un ayudante muy estrecho, que es el vicegobernador, que está ligado a sectores del justicialismo, sobre todo el sector del Frente Renovador. Y por otro lado, el justicialismo, que es propiedad de un empresario, que es el presidente que vota todo lo que dice Morales. Esas fuerzas son las que permiten eso y son las que nos proscriben adentro de la legislatura. La verdad que les agradecemos muchísimo. A ambos, Gastón Remi, Miriam Braima, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes, porque es muy difícil visibilizar estas cuestiones. Muchas gracias. Gracias.